No mames No mames Yo atrás No lo veo al matriz Atrás Atrás ¿Arriba? Venga la tuya, ¿cómo vas? Ya la tengo ¿Dónde estás? ¡Adelántese! ¡Reviva Muralia! ¡Sí! ¡Ya! Ahora voy a destacar y la Mercy creo que no ¡Veo! ¡Veo atrás! ¡Veo atrás! ¡No! ¡Wow! Estoy muerta, estoy muerta, estoy muerta ¡No! 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 ¡Winston! ¡De Bulltive! ¡180 de ulti, un poco de gilen aquí! ¡Yo también, yo también, yo también, yo también! ¡Sí! ¡Muerte! 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 ¡Muerte, Silo! ¡Que te maten! ¡Masi mata! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Ya ves cómo no me mata? ¿Sí? ¿Qué pedo? ¡Jajajaja! ¡Mierda, mierda! ¡No worry, don't worry! ¿Tienes un Dio? ¿Aro que te digo? ¿En gamecha? Bueno, alguien está arriba, alguien está arriba, ¿eh? Alguien está arriba en el... ...el...haza Ahorita veo No me deje de morir, no me deje de morir por favor No me deje de morir No me deje de morir No si no tanto Ya tengo el mejor crittero Estoy aqui No es necesario Ya lo mato, lo mato No me deje de morir No, perdon Perdon, perdon De nuevo De vuelta a morir No me deje de vuelta No me deje de morir No me deje de morir No me deje de morir Muy bueno, avancemos la carga primero ya Con calma Listo ya Ya te demas que No me deje de morir La de nos Atrás Atrás de nosotros La carga, la carga, la carga La tratas de maquir Atrás arriba, atrás arriba Lo rey por dijer Ahí va el Reaper Ah, se quedó bien la maquillera Ah, se quedó bien la maquillera Ah, dale bien Ah, tiene un chonco Ah, tiene un chonco Ah, tiene un chonco Muerto, muerto, Maquill Yo creo atrás Maquillera, va, va, va Maquillera, va, va, va Maquillera, Maquillera, Maquillera Eh, por ahí está solo al frente Por ahí está solo al frente Con la carga Maquillera, Maquillera El John Cress El John Cress Un poco de healing aquí, gracias Me están siguiendo, me está siguiendo la diva Me están siguiendo Ay, que crees Están aquí Tengo mi ulti Me puedes... ah, a ver Estoy muerta Hay que detener ella Hay que detener ella Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Aquí salta, aquí salta Uy, suerte Va a ser bien, no salía ¡Yá, guap! ¡Vas, vay! Aquí mi poco, pongo toda la cara Aquí Oh, la cruz Uy, ¿es tiempo de este? Uy, Dios mío, voy a morir ahí atrás Va sin dormir, va sin dormir No mames, no mames, no mames Va por mí, va por mí Va, sí, va, sí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, es que ahí tienen una ventaja que no manche de juga No creen que lo ayudaría más a nuestro reaper No luchando, no luchando Ok que nos comunicaramos en inglés un poquito de vez en cuando yo me había hasta olvidado ¿de qué? de que éramos seis de que es lo que se ha hecho yo vivía para una lucha buena es hora de actuar ahora ¿Ahora? ¿Qué, qué, qué? Ah, no, para que no te... no... ¿Para que andas de suicida? Que todavía la tiraste hasta abajo las alas Me cayó la soda Oh, un bueno Voy a poner a Widow Va a hacer si quiere subir a la carga Muerto Hay una Widow No, nada, no digo nada, sí Y allí también, allí también, nada, tarde a ti ya La revivieron a Bastion La Widow está tocadísima Bastion muerto Un poquito de healing ¿Quién está? ¿Dónde estás? Ya voy Es que estaba viendo si iba a revivir a Bastion Hay que ver una viva a Morelia Hay que ver una viva más bien La Widow está a la derecha Por la parte, hacia atrás Ya va ¿Quién está arriba? Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Quién está conmigo aquí arriba? Un poquito ahí de ello Uy, le voy a perder la meta Uy, yo la perdí Si te matan te revivo Uy, uy, la voz Uy, la voz Nuestro... Nuestro... Muraki está solo Yo también Sí, eso ya... Sí, eso ya se va a morir Es bien, eso ya se va a morir Es bien, eso ya se va a morir Ahora vayanse Regresen, 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 regresen No tienen más que ni un... Tienen un tanque nada más Algo más rápido, tal vez un Genji No hay vulnerability No hay una roba Ay no, el vaso está haciendo... No se va, no se va Ac морar, pero... ... ... ... ay no es malo ay no ay no ah chave tu que en el himaga tu que en el himaga wow no no mude aya el chiste si se muere si se muere si su muere si su muere si si muere si muere si muere si muere ¿puedo cambiar a losu? hay que verlo en el norte oye y tiene un rojo en el norte en el norte ey quien esta en el punto Eeeeh, nosotros, igual lo ponen que hay que defender Eeeeh, el ramón está comiendo por eso está Uy, mierda, mierda Si lo matas, Martín, si lo matas Se lo tiré, antes de que... se lo tiré, antes de que los gatos están aplicados Bebe, es Bastion, es Bastion Uy, yo yo estaba matando por ahí, bien, mira, paramos Necesitamos algo para este Bastion Otro Bastion, o algo así Oh, mierda, mierda, mierda 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 What the hell? Tengo un reojo de aquí Bastion es almost dead Oh no, no Tengo un reojo Bastion es still alive, why? Nos revivieron Ah Mierda 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 Vamos a escupar a Mercier, el condeño que nos hace Ok Ah no, no, tenemos ni otra Tenemos ni otra, tenemos ni otra Ok ¿Lien está ahí aguantando? Está otro ya Ya nadie ¿Otro Bastion? uéj eej heedj f n No Can I stell a Bastion, but we would't have another healing Mierda our authors I ended up talking about Oh I Od I dejeran ahora te has quitado ya no ya yo si quieres que esté para este no 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 ya no no me bastion que me que morir MMMM MMMM Bastion debería estar muertes, mucho más de lo que es MMMM 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 Cuidado por ella Bastion es muerto Si, va a rebir Marcy ya Ah, como esta, la madre La madre, la madre Que pasa MMMM MMMM Bastion te queda Se queda de la madre Y ya te tomadisimo No tiene ni Bastion ni Messi Que ahora seria mucho triste Pállos Quea es lo Hay quien pasa yo, y la diga Yo aviso a lo al Bastion volando hacia su muerte no mami, ya tengo 81 de mi ulti y me la acabo de poner que pedo oh, Genji arriba Genji si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si no no oh no 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 Bastion no play Dime que es cuando los aventaste a todos Esta gringo manco se cambia al final de la partida Y no era Troll, pero era un handshake muy malo